Infección del tracto urinario. Entonces, la muestra idónea va a ser una muestra de harina. ¿Qué estudio en la muestra de harina? Un examen completo de harina. En las siguientes clases vamos a ver en qué consiste. El 96% respondió correctamente. Por ahí que la glucosa no sería tan idónea, el colesterol tampoco. Luego tenemos el paciente con dolor precordial de 45 minutos de evolución. ¿Qué pruebas solicito? Acá, miren, tienen ustedes, parece, conocimiento sobre la troponina. El 76% respondió correctamente. Efectivamente, la troponina, un biomarcador cardíaco, nos va a ayudar mucho en esos casos. Así que sería la respuesta correcta. Transaminazas, una de ellas era TGO, utilizada también en la antigüedad, cuando no había troponina, por ejemplo. Se apoyaban en las transaminazas. Y el colesterol, pues no me ayudaría tanto por no ser una prueba que voy a utilizar en emergencia. De repente, si fuera ya una evolución, un control posterior en mi paciente, me serviría. Luego, en la muestra de orina, ¿qué puedo medir? Pues, el 87% acertó. Puedo medir todo. Puedo medir electrolitos, sodio, potasio, cloro. Puedo medir glucosa. Puedo medir drogas. ¿Se acuerdan del caso del Paolo? No lo sacaron del mundial porque me compraron una droga de abuso en orina. Pues, acá la respuesta correcta es todas. Entonces, vemos que sí, muchos de ustedes tienen acercamiento ya con algunas pruebas de laboratorio. Así que, viene bien. No van a estar tan al aire. Listo. Entonces, para ustedes, patología clínica no es tanto la dimensión desconocida, que es como yo le he dado el título a esta clase. ¿Sí se ve bien la presentación? ¿Sí? ¿Sí? Sí, doctora. Bien. Entonces, la patología clínica, que tiene esta denominación un poco engorrosa, que por ahí suena a anatomía patológica, suena a patología seca. Otros nombres con los que conocemos esta especialidad es laboratorio clínico. En algunos otros países se les llama análisis clínicos. Y actualmente existe un nuevo concepto que es de medicina de laboratorio. La patología clínica es una especialidad médica. Así hacemos residentado y en este residentado, pues, aprendemos a aplicar el método científico asociado a las tecnologías del laboratorio clínico con el fin de proporcionar información valiosa, que es el resultado, que nos va a ayudar a todos los médicos a realizar diagnósticos, pronósticos y vigilancia de diferentes enfermedades. Entonces, vamos a trabajar de la mano no solamente con medicina. Y tenemos, pues, un rol muy, muy importante y hace algunos años lo hemos puesto en evidencia de una manera mucho más tangible en cuanto a epidemiología y salud pública, ¿no? Que sería de la pandemia si no teníamos para medir, para identificar o detectar el poco. Asimismo, la especialidad brinda un servicio de consulta y asesoría. O sea, vamos a ayudar a nuestros colegas en interpretación de resultados y también podremos, pues, estamos en la obligación de realizar recomendaciones sobre otros análisis que pueden agregar para sumar al diagnóstico clínico. Entonces, la importancia del laboratorio y un hospital que se jacte de ser un buen hospital debe tener un laboratorio muy, muy robusto. ¿Por qué? Porque el laboratorio va a brindar herramientas que van a permitir diagnósticos hasta en más del 70% de decisiones clínicas. Y en los últimos 30 años, pues, el laboratorio ha tenido un gran desarrollo, la tecnología ha desbordado tremendamente, permite nuevas metodologías, asimismo, la informática, ¿no? Que permite acortar procesos y acercar también la información tanto a médicos como a pacientes. La automatización representó un cambio profundo en el laboratorio. No solamente permitió atender un número cada vez mayor de pruebas. Imagínense, antes se tenía que trabajar prueba por prueba, en ollita, o sea, de una manera muy, muy artesanal. Eran los inicios, hace muchos, muchos años. Sin embargo, ahora tenemos analizadores de gran performance que nos permiten trabajar buenos lotes y cantidades de muestras y que nos permite también controlar, ser muy rigurosos en el control de todos los procesos. Es así, pues, que las muestras van a estar sometidas a mínima manipulación. Evitamos también exponer al personal del laboratorio y disminuimos y anulamos casi los errores analíticos y post-analíticos. Estos términos, analítico y post-analítico. Pues tenemos tres frases grandes, significativas en el proceso de laboratorio plenico. La fase pre-analítica, que se inicia desde el acto médico, desde que ustedes van a generar una orden de laboratorio de acuerdo, con los datos llenos, con el diagnóstico que ustedes consideran y con las pruebas que van a ser necesarias para sostener su diagnóstico. Desde la elaboración correcta de esa solicitud, es que se inicia la fase pre-analítica. Que va hasta que el paciente acude al laboratorio, recibe unas indicaciones, algunas condiciones que debe tener para acercarse a la toma de muestra. Debemos realizar la correcta toma, con la identificación de la muestra, o en conservación, transporte, y llega ya al lado del laboratorio donde netamente se da el proceso. Se hace un poquito de mal. Vamos a tener que ya en la fase analítica, tenemos a, bueno, en el laboratorio, agregarnos, somos todo un equipo de trabajo, no solamente estamos los médicos patólogos clínicos, tenemos en el área analítica, que es el core de los tecnólogos médicos, de los biólogos, tenemos en la fase pre-analítica, no olvidarnos a los técnicos del laboratorio, que están tan bien entrenados en tomas de muestra, que pueden ser de difícil y complejidad. Imagínense, tomas de muestra pediátrica, tomas de muestra de pacientes oncológicos, que entonces tienen mucho entrenamiento. Les mencionaba la parte analítica, que va de la mano con los profesionales de tecnología médica, que son muy rigurosos en el control de calidades y de los resultados. Y por el otro lado, tenemos la fase post-analítica, donde tenemos ya la validación clínica, la validación que hace el médico, de acuerdo a los antecedentes, de acuerdo a algunos datos de relevancia de la historia, de acuerdo al diagnóstico presuntivo, y finalmente cerramos el círculo, entregando un resultado oportuno y correcto al médico o paciente. Vamos a repasar con un pequeño videíto, a ver si se puede ver y se lo escuchan. ¿Se escucha y se ve? ¿Me confirman? Sí se escucha, doctora. ¿Y se ve? También. Ya, perfecto. El laboratorio de hoy. Vemos todo el equipamiento. Todo inicia es el proceso de solicitud de la orden. Ahora, esa es la forma clásica, ¿no? Ahora ya todo está informaticado. Importante, en los laboratorios se trabaja con código de barras, porque hay que respetar la unanimidad del paciente. Este es el proceso de selección de las muestras, para luego ser distribuidas a las diferentes áreas del laboratorio. Tenemos cuatro o cinco principales áreas del laboratorio. En el laboratorio clínico de hoy, se cuenta con nuevas tecnologías en diversas áreas como hematología, recuento celular de 25 parámetros por citometría de flujo. Nombres raros que luego lo van a entender. Coagulación, actividad de todos los factores de coagulación de vía intrínseca y extrínseca, así como funcionabilidad de proteína C y S. Bioquímica, más de 100 analitos bioquímicos y drogas. Inmunología, todas las hormonas, marcadores tumorales y agentes infecciosos. Microbiología, Sistema automatizado de estudios de orinas y sistema de identificación de más de 5.000 especies bacterianas. Biología molecular, más de 60 pruebas para la detección de agentes infecciosos y pruebas genéticas. En cada uno de los equipos se puede visualizar los resultados, transferirlos al sistema de laboratorio clínico para luego proceder con la validación de los resultados. Antes de emitir los resultados, estos son revisados por el médico patólogo del laboratorio. El proceso termina con la entrega del resultado, que debe tener las características de ser oportuno. Imagínense un resultado de marcadores cardíacos que llega 24 horas después. No nos sirve de nada, ¿verdad? Bien, entonces en las frases preanalíticas mencionábamos que va desde la recepción de orden de laboratorio, cómo indicamos al paciente que debe venir para la toma de muestra. De repente vamos a pedir un perfil hipídico, le tenemos que indicar que tiene que venir en ayunas. La toma de muestra en sí, de nada sirve que el paciente venga bien preparado, si no voy a realizar una toma de muestra con hematomas o no utilizando los tubos correctos. Para eso existe toda una tecnología detrás de estos envases, los tubos colectores de muestras. Tienen un sistema al vacío que garantiza que el volumen que voy a extraer de mi paciente es el idóneo. Y también es importante el transporte y conservación de las muestras. ¿Qué pasa si tomé mi muestra en mi laboratorio que queda en Jesús María, pero la proceso en la molina? Lo pongo en una moto, pero sabrá Dios cómo llegará si esa moto se mete en todos los baches de Lima. Mi muestra puede llegar hemolizada, lo que puede afectar incluso los resultados a posterior. Ya en la fase analítica, en algunas situaciones se tiene que dar un pretratamiento de muestras. Se realizan estas fases de control de calidad, muy rigurosos nuestros compañeros de tecnología médica. Se da propiamente la elaboración del análisis, se generan cálculos, por ejemplo, en caso de que estemos hablando de una depuración de creatinina y algunos resultados que necesitan cálculos adicionales. El resultado per se, el dato numérico o la, y se da acá la validación técnica, no diciendo estoy confirmando que este resultado es correcto de acuerdo a los criterios de calidad que tengo establecidos. En la fase post analítica, lo cerramos pues con la elaboración del informe de resultados que va a tener esta validación clínica importantísima que la emite el patólogo clínico, la entrega de resultados, ya sea al paciente o al médico, y la interpretación de la misma. Es importante asegurarnos con los colegas, justamente si tienen alguna duda, pues pueden consultarla para saberles explicar. Entonces, es muy importante, y este es uno de los acápites que tenemos en el laboratorio, que antes de construir el castillo hay que asegurar la base, porque si no, ¿qué sucede? Todo se desmorona, ¿no? Entonces, antes de emitir un resultado tenemos que asegurar que este es correcto. ¿Por qué? Porque existen consecuencias negativas de emitir un resultado errado. De pasar esto en los contextos clínicos, en la salud pública, es muy importante, pues, asegurar la exactitud y tener la notificación de estos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Si doy un resultado inexacto, voy a someter a mi paciente a tratamientos innecesarios. Pueden haber complicaciones de tratamientos, o puede haber una omisión en proporcionar el tratamiento correcto. Puede también haber retrasos en el diagnóstico correcto, y pueden ser necesarias realizar pruebas adicionales que, obviamente, pueden sumar y encarecer la atención de nuestro paciente. Entonces, ¿por qué somos tan rigurosos? Bueno, tenemos algunos conceptos que cimientan las bases de nuestros resultados, de las pruebas diagnósticas. Además, algunos conceptos importantes tenemos el de sensibilidad, que va a indicarnos, nos indica la capacidad de la prueba para detectar a un sujeto enfermo. Es decir, ¿cuán sensible es mi prueba, mi resultado, a la presencia de enfermedad? En especificidad, tenemos que nos va a indicar la capacidad que tiene la prueba de identificar cómo sano, que es un enfermo, a los que efectivamente lo son. Y de estos dos criterios, pues podemos establecer algunos, la relación de verdaderos positivos, falsos positivos, falsos negativos, verdaderos negativos, para luego estimar un valor predictivo positivo o un valor predictivo negativo, que tiene muy buena aplicación en la extrapolación de un resultado a nivel incluso poblacional. Otro parámetro importante es trabajar con exactitud, con veracidad. Y esta característica es la capacidad de la prueba para medir lo que realmente pretendo medir. Y se define como la proporción de todos los resultados de la prueba, negativos como positivos, que son correctos. Y para eso, ¿cómo aseguramos esta exactitud? A través de controles de calidad internos y externos y las calibraciones. Esos términos que son muy, muy acuñados en nuestro día a día en el laboratorio. Luego también hablamos de precisión o de repetibilidad, que es la capacidad de la prueba para reproducir el mismo resultado cuando lo repetimos en el mismo paciente o en la misma muestra. Entonces, es también otra característica importante. Por ejemplo, ¿cómo se relacionan estas dos? Tenemos acá que efectivamente le dimos todas las mediciones en el blanco, cerca al valor verdadero, y cerca también unas de otras. Entonces, esta prueba es precisa y exacta. En este caso, efectivamente, todas les dieron muy cerca entre ellas, todas muy cerca, pero lejos de mi valor verdadero. Entonces, es una prueba precisa, pero inexacta. En este caso, todas dieron muy cerca a... ¿Se me escucha bien? ¿Me avisan, por favor, si se escucha abajito? Sí, muchas gracias, doctor. Ahora se escucha mejor. Ah, ya, perdón. Creo que se me cayó el micro. Gracias. A ver, estábamos en este tercer caso, que pues todas las mediciones están cerca del valor verdadero del eje, del eje central, pero cada una ubicada de manera diferente. No están cerca unas de otras. Entonces, tenemos un resultado impreciso, pero exacto. Y en la última, en el último ejemplo, pues cada resultado se lanzó por cualquier lado. Ni están cerca, ni están cerca del valor verdadero, ni cerca de ellas. Entonces, es un resultado impreciso e inexacto. Entonces, lo que siempre buscamos es ser precisos y exactos. Otra característica importante es la sensibilidad analítica. Y se refiere a la menor cantidad de analito o de prueba en una muestra que puedo detectar con un estudio en particular. Esta sensibilidad va a depender de una variedad de factores. Desde la concentración de este analito, la matriz de la muestra, es decir, en qué la estoy trabajando, en sangre, en orina, en líquido, y el método de detección utilizado. No va a ser lo mismo trabajar con una prueba cromatográfica cualitativa que con una prueba molecular. Cuanto mayor sea la sensibilidad analítica de un método, menor es el límite de detección, que es la menor cantidad de analíticos que se puede detectar de manera confiada. Por ejemplo, acá tenemos una demostración con la gonadotrofina coriónica. Tenemos que la detección en sangre es mucho más temprana, porque son métodos mucho más sofisticados, en comparación con la detección en orina, que va a utilizarse un método cromatográfico. Va a requerir mucho más analíticos. Para sangre solo necesito 5, y para orina necesito 25. Otro a cápita de considerar es la variabilidad biológica. Tenemos que muchos analíticos, muchas pruebas de interés en el laboratorio, pueden variar de forma natural, y esto debido a factores biológicos involucrados en nuestro propio proceso de envejecimiento a lo largo de la vida. Estas variaciones también pueden ocurrir en momentos críticos de nuestro diferente ciclo vital, como puede ser, por ejemplo, el periodo neonatal, donde hay un recuento de glucositos incrementados sin que esto signifique algo patológico. Por ejemplo, en el caso de los niños, tenemos alteraciones en las fosfatas alcalistas, que es propio el crecimiento de ellos. En la purobertad, también alteraciones hormonales, podemos encontrar valores en testosterona fuera del rango. En el caso de la menopausia, una hormona antimuleriana también afectada. Y en el caso de la dejez, podemos encontrar, por ejemplo, la TSH también algo alterada. Asimismo, también tenemos algunos otros analíticos que tienen ritmos biológicos predecibles, o ciclos diarios. Por ejemplo, tenemos la curva del cortisol, que esta se va a ver afectada si estamos muy temprano en la mañana, o cae en la tarde y en la noche. Tiene un ciclo mensual, como los que suceden con las hormonas femeninas, o ciclos estacionales, como la vitamina D, en aquellas regiones donde los periodos de invierno son mucho más largos. Tenemos una caída en estos valores. Entonces, el conocimiento de estos ciclos es de vital importancia, sobre todo para luego aplicar e interpretar el resultado. Es de importancia para el cuidado del paciente y poder llegar a un diagnóstico certero y poder diferenciar si estamos frente a una enfermedad o a un ciclo natural. Existen también dos características, la variabilidad intraindividual, intraindividual, es decir, en mí mismo, en la misma persona, donde puede variar por diferentes cambios. Por ejemplo, lo que hemos mencionado, mi ciclo, mi ritmo circadiano. O una variabilidad interindividual. Esto es cuando ya hablamos de un tema poblacional. La utilidad de considerar la variabilidad biológica para poder identificar los cambios o la procesa de patología va a variar. Por ejemplo, hay analitos que tienen una variabilidad intraindividual dentro de la persona alta y en población bajita, como puede ser el hierro. Y en el caso de la creatinina sucede al revés, una variabilidad dentro de la persona baja, pero dentro de la población alta. Y estas variables, estas diferencias, nos obligan a establecer valores de referencia. La aplicación del intervalo de referencia nos va a ayudar a definir diagnósticos. Es útil justamente para aquellos analitos que tienen una baja variabilidad biológica interindividual. Es decir, que voy a poder hacer una extrapolación poblacional. Para aquellos que tienen una alta variabilidad interindividual, ya este rango de referencia pues no va a ser muy relevante. Hay que analizar cada resultado de manera individual. Para realizar estos estudios poblacionales que me van a ayudar a establecer valores de referencia, pues son casi políticas públicas sanitarias de cada país porque se requiere mucha muestra, mucha inversión. Recuerden que son estudios de no 100 pacientes. Estamos hablando de miles y miles de pacientes donde tenemos que tomar un buen grupo de pacientes sanos para poder establecer, a ver, por ejemplo, en este caso la cistatina, que trabajó con mujeres en un rango determinado de edad y se estableció el valor de referencia de 164 a 104. Fue en otro estudio. Por ejemplo, se trabajó con la T4 y se establecieron también diferentes otros límites de referencia. Y estos valores de referencia nos van a ayudar justamente para establecer valores de decisión clínica, valores de decisión diagnóstica. Más allá de mi rango, mi valor de referencia, tengo algunos más con los que yo puedo manejarme al momento de interpretarlos de cara a mi paciente. Voy a tener también ya muy a los extremos valores críticos, los que obviamente me van a poner en alerta de que algo muy extremo puede estar pasando en mi paciente. Y finalmente, ya en las bases de esta curva, valores absurdos, obviamente incompatibles con la vida. Por ejemplo, tenemos un potasio en 7, un potasio en 7, puede ser un cadáver, ¿no? Pero no, el paciente está vivito y coliando. Entonces, ahí habría que evaluar qué otros factores podrían estar interviniendo para estos valores absurdos. ¿Qué otros factores pueden intervenir? Puede ser en distintos, dependiendo de si hago la evaluación de una muestra de un paciente para un mismo analito en diferentes momentos, incluso podemos encontrar que no son los mismos valores, ¿no? Puede darse por alteraciones a nivel de, por factores preanalíticos, ya sea por la postura en que le tomé la muestra, de repente el torniquete estuvo afectado mucho tiempo, el paciente no hizo ayuno, después sí comió, el ejercicio, por ejemplo, la prolactina es importante que se tome en un paciente en reposo, por ahí que puede verse afectado. Puede deberse también a un error analítico, aleatorio y sistemático que pueden ser propios y que justamente son identificados dentro del laboratorio a partir de los principios que hemos mencionado, o puede deberse también a una variación biológica intraindividual, es decir, propia de este individuo. Y ya, para cerrar, antes de dar pase al doctor Guillén, quiero compartir con ustedes un videito que me gusta mucho porque trata de plasmar cómo se relaciona nuestra especialidad, la patología clínica, con las diferentes y otras especialidades. Van a disculpar, está en inglés, así que les pido que la mayor atención posible. Gracias. 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 Save lives every day by diagnosing your medical conditions. These scientists make 70% of all diagnostic medical decisions in health care. Your primary care doctor, your oncologist, your surgeon, and your child's pediatrician all rely on pathologists and laboratory professionals to make the right diagnosis at the right time so you and your family can be treated quickly and effectively. Our job is to save lives through accurate and effective diagnoses. Zincalismus. www. toolicz.com www.ology. 1945. Trin�� listening www.osmky.com 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 ¿ memes? No seöhame toman a los que no te.' Soy una doctora, muchas gracias. ¡Ya me puse! A ver si apaga su micro, por favor. Chicos, apaga su micro. Chicos, apaga su micro, por favor. Y eso depende de los patologistas y los laboratorios que están haciendo un impacto hoy. Para aprender más sobre estos profesionales de vida, visite ASCP.org. Listo, yo hice el cherry a la señora americana de patología. Listo, muchas gracias y bienvenidos a La Dimensión Desconocida. Le doy ahora el pase al doctor Guillén, que tiene también algunos alcances adicionales. Listo, nos vemos. Una de las cosas que también ampliarle un poco el criterio, no es mucho, pero podemos nosotros ya eso abarcarlo cuando estamos en clase. Vamos a ver acerca de lo que nosotros deseamos tener en este semestre. Y a esto lo hemos explicado, definitivamente, igual que la otra ciencia ha mostrado, todo ese panorama del laboratorio actual. Este es el panorama que tienen ustedes para conocerlo. Por ahí esto, definitivamente, hay que conocerlo porque esto implica a muchos especialidades. No solamente es no ginecología, pero es para todas las especialidades. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la integración clínica y laboratorio, o patología clínica en este caso, que también tenemos variabilidad de nombre, definitivamente eso nos va a proyectar a ciertos campos. No hay trabajo de investigación que no implique laboratorio. No hay situación docente que no implique laboratorio. No hay un trabajo asistencial, hospitalario, etcétera, que no implique laboratorio. O sea, por lo tanto, tiene que haber una integración de todos estos criterios. Y, definitivamente, estamos hablando también de algunos exámenes complementarios laboratorios que van a cumplir también ciertas funciones importantes en el diagnóstico. Ahí vemos nosotros, quizás alguna característica, ¿no? Diagnóstico, definitivamente, actualmente, en el laboratorio es un diagnóstico. Si no, como antes conversaba con mis alumnos, si no hay diagnóstico del COVID, no hay diagnóstico. Y eso lo hacía el laboratorio, ¿no es cierto? Entonces, hay una situación de diagnóstico que implica, inclusive, enfermedades como el dengue, al que actualmente estamos padeciendo. También, igual, tenemos que ver a través de laboratorios monitoreos del paciente. Y eso lo vemos nosotros en hospitalización, en cualquier tipo de especialidad. Cómo evoluciona la enfermedad. Y ahí implica también si el tratamiento ha sido adecuado. Si esto se complica o no se complica con ciertas situaciones también propias del paciente. Es de buen pronóstico o de mal pronóstico los hallazgos del laboratorio. Y como le mencionaba antes, ¿no? La respuesta terapéutica es adecuada. Entonces, todas estas situaciones nos ayudan a nosotros ver que hay un componente que nos ayuda a traer los trabajos de investigación. Bueno, también hay otro, ¿no? Que en general podemos decir, ¿no? Somos un gran colaborador de los estudios del primer año. Sabemos, ellos no pueden decir, hay que hay un nido, hay que hay un grupo afectado. Pero también tiene que haber diagnóstico laboratorio en ese momento. Para poder determinar, ¿no? Si realmente esto es la patología adecuada o no. Como lo estamos viviendo en la situación de nido, ¿sabes? Y que eso definitivamente se está trabajando también con el diagnóstico laboratorio. Y esto es algo que mencionaban antes. Estos tipos de cosas van a tener que aprender. Estamos hablando de integración. La integración no solamente significa, ah, este paciente tiene infección o no. O hay un problema urinario. Sino, ¿qué edad tiene? ¿Qué sexo tiene? ¿Y qué condición viene el paciente? Y hay que revisarlo totalmente, las cosas que ustedes van a recibir. Inclusive hasta los comentarios. Porque ahí está indicando la situación del paciente. Tienen ustedes, igual que la orina y el hemograma, son dos exámenes que pueden ser el 100% de los exámenes que se hacen en laboratorio, en general. Y vemos también que aquí hay consideraciones que hay que tener en cuenta. La edad también, igual sí. Y solamente por ponerle un puntito a las cosas, ¿no? Si ustedes ven ahí, hay glóbulos rojos 7.000 y hay una desviación izquierda. Si yo no tengo criterios para determinar que esto esté mal, definitivamente. Pero si me invoco a la edad del paciente, nosotros reconocemos que los pacientes desde la tercera edad tienen un gran problema de tipo de reacción inmunológica celular. Entonces, no es una buena respuesta como normalmente la entramos nosotros. Con una desviación izquierda de 10, yo voy a tener pues 11.000 o 12.000 glucositos. De embargo, no. La edad es importantísima. El tipo de anemia es importantísima. Los comentarios dentro de los hemogramas son importantes. Muchas veces, se lo digo, nos van a orientar a nosotros un diagnóstico en total de hemogramas. Problema realmente infeccioso, bacteriano, problema viral. Sí, nos avienta realmente eso. Y los comentarios actualmente están referidos también a ver ese ejercicio de láminas, que es importantísimo. Ahora, otra de las cosas que estamos viendo en este semestre es la historia clínica. Recuerden, la historia clínica es un documento legal. Y desde un momento tenemos nosotros que ser ordenados, relacionar todo de manera secuencial y ordenada del paciente. Antes, no se colocaba ni siquiera hasta la fecha ni la hora, ¿no? Actualmente, como es un documento legal, tiene que haber fecha, tiene que haber la hora, tiene que haber la identificación del médico. Por lo tanto, esta es una forma de ensayar también en el curso, de poder tener ese orden con respecto a las historias. Hay situaciones interesantes, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a identificar al paciente, el profesor de antes, en nuestra época, les decía, diagnóstico del paciente, pero todavía no he examinado, todavía no sé los exámenes, diagnóstico del paciente. ¿Y cómo razón diagnóstico del paciente? Pues debe saber cuál es la frecuencia de enfermedad en pacientes, los niños, debe saber la frecuencia de enfermedad en pacientes ensañosos, debe saber enfermedad con respecto al sexo del paciente, debe saber la relación de enfermedad y la parte epidemiológica, lugar, etcétera. Entonces, nosotros nos pedían eso. Y eso no es necesariamente la gente que conoce patologías péndicas, sino es un criterio para todo profesional de la salud, en este caso nosotros, con todas las especialidades que podemos tener. Y ahí tenemos que registrar todo, definitivamente, porque eso es importantísimo. Hay una ficha familiar que a veces se olvida, hay consultas también, interconsultas externas, que también se debe hacer. Hay formatos también que son de emergencia y hospitalización, que es muy diferente. Y vamos a atender nosotros algunos criterios al final, de colocar algunos pequeñas historias de emergencia, que es muy diferente que la historia de hospitalización que tiene acá, es más dirigido. Entonces, los exámenes son más dirigidos. Y ahí vienen ustedes, las explicaciones, ¿no? Format de filiación. Las notas de enfermería tienen que ver con esos controles. Y ustedes van a dar cuenta, antes, los controles de enfermería eran cuantificados. Nosotros que hemos estado en las primeras épocas, cuantificaban todas las notas de enfermería. Pero ustedes revisen cómo sucede. Hay control de medicamentos, que son las cosas que ahora se piden, ¿no? Todo lo que son medicamentos de una respuesta inadecuada, ¿no? Debe haber un gráfico, que actual sí es, no existe la clínica Rosario. Ojo del balance hidroelectrolítico. Salvo algunas consideraciones, no lo hacen. Formato de interconsulta, también debe haber. Si hay, en las historias mías que realizamos, y uno dice, ¿no? Hay un diagnóstico que hay que seguir muy bien. Pero es bueno decir, ¿a quién podría yo solicitar una interconsulta, en este caso, por este paciente? Porque eso es bueno. Ese es un apoyo y algo que ustedes están dando de su parte. Es necesaria una intervención que yo vea a este paciente y qué esperar. No a veces tenemos reporte operatorio. Lo interesante sería poder hacer. Lógicamente, esto ya son cosas que se agregan en un material clínico, anestesia, etc. Ahora, ¿qué es lo que estamos teniendo nosotros con respecto a los trabajos de investigación? Hay investigación bibliográfica y también una de las cosas que estamos queriendo avanzar ya desde el siglo pasado es la investigación de cárcel. Aquí quizás mostrarles algunos trabajos de investigación hechos por compañeros, ¿no es cierto? De colegas de ciclos pasados. Y acá está la doctora Sitia también, lo que ha solicitado también a los alumnos de ese momento. La mayoría, como dice, son reflexiones bibliográficas. Porque necesitamos contar también con el apoyo económico y los costos, ¿no? Para poder hacer trabajos de campo. Ahora, la distribución de campo tiene que ver, pues, con un lugar. Ahorita, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Es la primología y las patologías actuales. Una de ellas es el DEM. ¿Por qué existe eso en ciertos conos? ¿Qué hay en esos conos? No, no hay agua y desagüe. Pero también se han encontrado en La Molina, se han encontrado en Magdalena, se han encontrado en esos nidos. Ahí sí hay agua, hay desagüe. Y el nivel es medio, ¿no? Es decir, económicamente. Entonces, ¿qué se debe? Entonces, ahí tenemos que comenzar a averiguar las razones por qué. Pero también hay alimentos como vehículos de transmisión de enfermedades. Uno de ellos es el Campi Lovato. ¿Se ha investigado eso? No estamos hablando de los trabajos que se han hecho a nivel de otros, sino nosotros mismos. Porque la idea justamente es averiguar cuál es ese salimiento que está haciendo transmisión con un ejemplo de enfermedad del Campi Lovato. Otro, ¿qué trabajo en mediación puede hacer? Estamos consumiendo muchos alimentos. ¿Hemos hecho algún trabajo e investigación con respecto a los alimentos que a veces consumimos en la calle? Se hacen en instituciones como las nuestras se hacen esos trabajos los alumnos. Y no empezando en el séptimo siglo. Están empezando en el cuarto y quinto siglo. Porque tiene que ver en realidad eso. En torno. Nosotros somos médicos de una sociedad. No somos médicos metidos solamente en una ostra. Entonces, tenemos que tener una amplitud de criterio para poder manejar también estas patologías. Sea de niños, sea de adultos. Ahí en España hay un trabajo de investigación que me llamó la atención. Ellos, como tienen problemas renales y cardiovasculares bastante frecuentes, han comenzado a hacer el trabajo de presión arterial en niños de primaria. Tratando de alertar ahí que debe haber algún factor aquí, alguna situación crítica y alguno de ellos, porque no todos, pero han comenzado a hacer. Ojalá pudiéramos hacer también nosotros. Dentro de esta investigación, que puede ser descriptiva y comparativa, que hay esos criterios, que se pueden manejar posteriormente. Y por último, uno diría, pero acá solamente es clínica, ¿no? Y se dan cuenta que hay muchos trabajos de investigación con respecto a las patologías que hay. En otros países, la resistencia de antimicrobianos se hace al año. Aquí nosotros definitivamente tenemos trabajos que son pasados. Salvo excepciones, la mayoría no tenemos un criterio actualizado de lo que significa esto. Y si utilizamos los mismos antibióticos, muchas veces no responde el paciente. sean pacientes de hospitalización, sean pacientes de consultorio externo, etcétera. Como decimos nosotros, la sociedad o no. Y no sabemos si utilizamos, utilizamos, porque inclusive un gran problema es la utilización en las farmacias. Mucho se habla de estos medicamentos genéricos, pero nadie habla de la advertencia de utilización de antimicrobianos en farmacias. Cuando no hay un criterio de tipo médico para eso. Y sucede la resistencia. Y lo vemos nosotros luego en hospitalización. Es una pena, porque hay personas, pacientes de UCI, en la cual ya no se puede utilizar ciertos medicamentos para el pseudomonas. Hay que ubicar otros medicamentos. Y eso es que se debe. Si son medicamentos muchas veces exclusivos, es que hay resistencia. Y esa resistencia, porque también se consume eso en los animales. Entonces, imagínense eso. Y eso es lo que ustedes y cada uno de nosotros va a advertir y va a tratar eso posteriormente como clínico. Los objetivos positivos, que es otro de los trabajos que también se hacen en otros países, en hospitalización, sea pediatría, ginecología, etcétera. Es bueno, ¿por qué? Ver la frecuencia. ¿Por qué esa frecuencia? ¿Por qué solamente ese germen está en ese lugar? Y muchas veces es por el lugar mismo, no por la paciente. Y se ha visto en muchos de los casos, en otras situaciones como esta. Otro trabajo que también se hace con bastante frecuencia es la proteínura en gestante. ¿Por qué razón? Porque es importante que a este paciente no entre una pre-transit. Hay trabajos nuestros acerca de eso. Es una responsabilidad nuestra como médicos de hacerlo. Y anemia nos piden mucho. ¿Cuál es el tenor de eso? ¿Cuál es la respuesta a eso? No decir solamente el 40% son anémicos. Porque es muy diferente. Tenemos que tener un criterio también de que es anemia y que no es anemia. Y ahí viene nosotros tener, pero no necesariamente anemia, como digo, está en pacientes y familiares que están en sitios periféricos. Hemos dicho, en lugares realmente donde hay personas que cuidan a los niños y no hay padres ni madres que están trabajando. y hemos visto pacientes con anemia de nueve y viven en un lugar de alto nivel. Entonces, imaginémonos las condiciones para eso, no solamente determinar que sea anemia. He visto ahí 45 o 50 años, pero no es así. Perfil lipídico en población mayor de 50 años. ¿Hay reporte nuestro? No lo hay. ¿Te dan cuenta? Y esta es una de las cosas de criterio de problema. Incluso podemos decir hasta de los 40 años. ¿Y por qué? Podemos nosotros decir 40 años porque en estos pacientes ya desde los 30 estamos hablando de un riesgo tipo cardiovascular. No es esperarte al final de hacerlo. Yo pienso que podemos hacer trabajo con respecto a eso. Ahora, si ha hecho alguna evaluación del PCI en pacientes de 40 años o menor de 40 años, jamás se lo ha hecho. Y es una carga tremenda que tenemos luego cuando pasamos y entramos nosotros al examen urológico. ¿Qué sucede? Cuando ya tenemos 60 o 70 años y el hallazgo de una hipertrofia u otra cosa más se ha dado. Pero es un buen screening. No nos hace un diagnóstico, pero nos va a evaluar cómo es la subida, cuál es la evolución del paciente. Y hacer una vez al año no implica mayor costo porque definitivamente es algo que va ¿cuánto encontraríamos para prever posteriormente un cáncer? El uso de marcadores oncológicos también no lo conocemos y uno puede usar de los mamás. Utilizamos ciertas cosas, utilizamos ciertos criterios para marcadores de estrógenos y progesterona o algún otro elemento de diagnóstico. Hay ahorita biología molecular para eso. Por eso definitivamente hay que buscarlo biográficamente. Pero yo me pregunto ¿hay en nuestro medio ese tipo de trabajo? Una de las cosas que hemos visto en estos años, los años que bueno, que hemos pasado es pacientes de UCI la frecuencia de patógenos. Y uno puede decir no, no ha venido una neumonía de afuera. Acá se ha contaminado con la pseudomonas. Pero ¿cuántos esos pacientes son sondeados? Y ahí son de esperanza. Y lo vemos nosotros porque ustedes van a hacer un examen de orina también, se van a dar cuenta. Y ahí esos patógenos ¿cuántos son los más frecuentes en la UCI? Y eso pueden hacerlo en los hospitales. No, es una cuestión bastante estadística importante. Trabajo laboratorio. ¿Alguna vez se ha hecho la utilidad de pruebas rápidas? Lo están haciendo años antes de lo que está viendo ahorita con el dengue. Venían del hospital, ¿no? Mi hospital venía viejitos con fiebre, a todos le hacían la prueba de, en este caso, malaria. Y el dengue pasaba a hacer el reporte de los institutos nacionales ahí. Y hay pruebas rápidas, pruebas de screening. Estamos hablando de que acá el 100% va a ser esto, pero ya nos dará sospechas, ¿no? Imagínense ahorita lo que está pasando con este problema del dengue. Tenemos el dengue grave. No es el dengue anterior. Y la cantidad de muertes que está habiendo ha superado muchos años anterior. Entonces, esta utilidad de pruebas rápidas la hacen y lo pueden hacer ustedes como médicos. Hay pruebas rápidas para problemas respiratorios, para problemas virales. En el hospital, en el hospital, ha determinado que generalmente algunos pruebas rápidas se hacen el HIV serológicas en el centro de salud. Y nosotros vienen, se les hace la prueba ya de confirmación. Pero eso ya ayuda. ¿Qué producto va a ser dañado si la madre está con el HIV? ¿Qué producto va a ser dañado si la madre está con el HIV? En las pruebas rápidas, tampoco tenemos un trabajo objetivo. Y eso es trabajo de la salud. Y que ustedes nos van a apoyar a hacer. Entonces, hay multitud de cosas que se puede realizar y que se debe como responsabilidad nuestra también incentivar a los hombres. Ese ha sido realmente un panorama nada más del criterio que tenemos nosotros aquí, tanto la doctora Cintia, el doctor Julio Díaz, como la doctora Lúlca Romino, y mi persona a poder un poco incentivar acerca de esto. Ya les comentaba, hay instituciones donde a partir del cuarto o quinto ciclo ya están haciendo trabajo de investigación, apoyado lógicamente con el proceso. Y nosotros estamos en el séptimo. Ya debemos tener trabajo por lo menos, a menos, ¿no?, de poder tenerlo presente posteriormente. Bueno, jóvenes, ha sido por esta vez ya el día lunes tenemos la primera clase de tecnología y agradecerles realmente este tiempo. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. ¡Suscríbete al canal!